Esta noticia demuestra cómo un error nos puede costar muy caro. Una conductora de un autobús escolar en Long Island perdió su trabajo tras beber por error una bebida con alcohol. Según Amal Hanna, esta que ven aquí, saliendo de su casa, agarró una bebida llamada White Claw, que ven aquí en esta latita del refrigerador que comparte con su compañera de piso, pensando que se trataba de un agua saborizada y se la fue tomando por el camino. Varias personas la vieron y la reportaron como que estuviese bebiendo alcohol mientras conducía un autobús repleto de niños. Ella está mostrando su cabello, que está calva, porque entre lágrimas confesó que ella está batallando con un cáncer, que ella incluso no puede beber alcohol, que jamás lo hubiese hecho y que todo fue un error y aunque la policía le creyó y no le impuso cargo alguno, pero ahora la empresa de transportes la ha despedido de su empleo y ella tiene miedo por perder su seguro médico porque de no recibir el tratamiento, entonces sabemos que su enfermedad puede llegar a mayores consecuencias. Es una lástima lo que está viviendo esta pobre mujer por un error. Exactamente, Mirka. ¿Te puedes equivocar de la manera más absurda? Porque si ves ahí, ahí dice pineapple. Entonces tú puedes pensar, sobre todo los que no bebemos, si a mí me dan esa bebida, pues yo creo que es un jugo de piña, que es lo que yo creo que ella sintió. Sin embargo, es una gran responsabilidad porque iba manejando un autobús de escolares y sí entiendo a su trabajo que le digan, oye, usted no puede trabajar porque... Y respetó las reglas del lugar. Ahora, lo que sí es cierto y qué bueno es que le creyeron las autoridades y me parece súper triste que perdiera su seguro médico porque es evidente que está recibiendo tratamiento contra el cáncer. Así es, pero le creyeron las autoridades y yo también le creo porque hay tantas bebidas en el mercado que yo estoy segura que ella no se dio cuenta que decía eso porque yo lo que sí considero es que deberían cambiar las etiquetas de estas bebidas que sí tienen alcohol y poner la palabra alcohol así de grande para que uno pueda identificarlo porque definitivamente hay tantas y tantas que son para la energía o porque tienen mucha cafeína para poder aguantar trabajando todo el día. Pero también te sabe, Aileen, te sabe tantito el alcohol, ¿no? Fíjate que hay algunas que no, como esa que decía Pineapple, seguramente no sabía alcohol. No lo sintió. Y yo estoy segurísima que si ella hubiera sabido que tenía alcohol iba a manejar el bolso escolar, no lo hubiera hecho. Y además por su tratamiento no podía tomar alcohol. Y yo creo que si lo hubiera, si ella tuviera un problema de alcoholismo o algo así, pues entonces ella lo hubiera hecho a lo mejor escondidas. O sea, con el trabajo que ella tiene andaría por ahí tomándose eso. Que así fue que precisamente se dieron cuenta. Yo misma no, nunca había visto esa lata. Yo no sé de qué se trata. Exactamente. Y yo creo que, bueno, perdón. No, no. Termina, termina. No importa. Sino que fíjate que hablaron con algunos padres, Mirka, y ellos estaban diciendo que ella era la persona más dulce, que jamás se podrían imaginar que ella le pudiera hacer daño a sus hijos. Entiendo la parte de la compañía, ¿no? Me imagino que por el seguro, me imagino que, pues por supuesto, no se supone que vea porque pone en peligro a los niños. Pero yo lo que creo es que a lo mejor podrían preguntarle a los padres, ustedes están de acuerdo, ya cometió este error, la policía la absolvió completamente, le creyó lo que ella dijo, que ustedes piensan, ¿le damos una oportunidad o no? A lo mejor esa puede ser una buena idea. Yo creo que para cada regla debe de haber una excepción, especialmente si la policía decidió no imponerle los cargos. Ella también explicó que ese sabor al alcohol, ella no lo tiene. ¿Por qué? Porque con la quimioterapia le ha matado el sabor. O sea, realmente ella lo que sabe es como a metal. Todo lo prueba y lo sabe exactamente igual. Entonces yo la entiendo al 100% porque he conocido personas que han atravesado eso. Yo creo que en este caso a ella le deben de dar otra oportunidad. Porque realmente es casi... Imagínate que ella se quede sin poder tener su tratamiento. Es una muerte segura. Y es lo que decía allí, que si ella hubiera querido que no se enteraran, hubiera tapado la lata que ella estaba tomando en frente de todo el mundo. Claro. Gracias.